El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este martes con una subida del 0,7% en línea con el resto de Europa después de que las instituciones y el Eurogrupo hayan dado luz verde a las propuestas de austeridad de Grecia. Esto significa que el programa de rescate de Grecia quedará ampliado durante otros cuatro meses más. Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG, cree que dentro de cuatro meses, si todo va bien y Grecia va cumpliendo satisfactoriamente con los mínimos acordados, estaremos en un escenario relativamente parecido al que dejamos atrás, ya que se tendrá que negociar una nueva hoja de ruta, probablemente más profunda y definitiva que la que va a regir ahora. Pero hasta entonces, y a partir de hoy, el catalizador heleno perderá mucha fuerza y permitirá que las bolsas prioricen otros factores. En el plano técnico, el IBEX 35 se acerca cada vez más a la resistencia que presenta en los máximos de 2014, en 11.249 puntos, y se encuentra a menos de un 2% de este nivel. En la sesión de este martes han destacado Inditex, Viscofan y BME, que han registrado nuevos máximos históricos. Eso es todo, más información en Bolsamanía.